Fuertes vientos se registraron la tarde de este miércoles en el municipio de Actopan, que arrasó con puestos instalados en un tianguis temporal. Comerciantes adecuaron un espacio al aire libre para venta de autos y artículos, varios que terminó por aires cuando la toluanera, producto del fuerte viento, levantó lonas, comida y otros productos. Los vendedores y compradores huyeron del lugar para resguardarse e incluso se agarraron de árboles para no ser arrastrados por el viento. El aire levantó el polvo del lugar y formó un remolino que creció en intensidad hasta que opacó toda visibilidad entre los presentes, mientras la venta se esfumaba por los vientos. Aguas, aguas, aguas con el tubo. Aguas, 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 aguas... Voló, voló, agárrese... Agarres, tiré, ahí... A la madre... ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A la madre, va... Para la madre, mira, mira, para la madre, para la madre.